No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene a ver el tu amor, y torna a ver. Solitud, malicomia, en ogni ángulo, en ogni via, te ritroveré una cosa sola, y por que te al menos irme si usa. Tú y yo, con gran aparente en su final A donde el sol, con la barra que todo el sol A donde el sol, con la barra que todo el sol A donde el sol, con la barra que todo el sol Y yo y yo, con la barra que todo el sol A donde el sol, con la barra que todo el sol A donde el sol, con la barra que todo el sol A donde el sol, con la barra que todo el sol